Don't cry Marcas internacionales Desde relojes Elegantes Deportivos Parlantes Auriculares Todo tipo de tecnología De vanguardia La vas a encontrar ahí En los principales shoppings Del país O en su web StyleStore.com.ar Ah, y ya empezamos la nota Es espectacular Pensé que nos íbamos En una tanda Pero mirá Bueno ¿Cómo andan los baglietos? Estamos bien ¿Estamos bien? En general estamos bien En general estamos bien Un espectáculo ¿De dónde vienen ahora? Hay algunos matices Claro, por supuesto Mirá, venimos nosotros Nosotros compartimos Además de la sangre Compartimos trabajo también Entonces venimos de El depósito Donde laburamos ambos ¿Qué hacen en ese depósito? Bueno, él te podrá contar Un poco mejor que yo Porque él lo fundó El temita de las luces Sí, en realidad es Es un espacio Este Que quedó grande Para lo que Me bajé de la carrera armamentista Ajá Y este Y tenemos algunas cosas Y qué sé yo Pero básicamente Durante la La pandemia Lo único que le pusimos Un poco de De esfuerzo Y de Y algo de plata Digamos Rascamos el fondo De la lata Por suerte Teníamos una lata Y este Un montón ya Claro Hicimos un estudio Un proyecto Familiar Que básicamente Es De De los Yo tengo cuatro hijos De los cuales Los tres varones Son músicos Clara Por ahora Nadie Nadie Estuvimos Clara Clara está Concentradísima En Este En su cumple de 15 Que es este El próximo O sea que estamos Modo Encima Buscar Traje Viste Como gala Porque encima Ella puso La condición La extraña condición De que no podés Ir de negro ¿Por qué? Entonces ahí Y porque El efecto sorpresa Es que ella Va a tener Su vestido Te acabas De poner Las sorpresas Bueno Pero es bueno No sé No es sorpresa No es sorpresa No es sorpresa Ah sí Ahí estamos Y de pronto Funciona como oficina Para algunas cosas De producción Que seguimos haciendo Bien Y básicamente Funciona como Como un espacio De música Un estudio Donde se toca Se ensaya Se graba Sobre todo A nivel familiar Digo ¿Pero puede ir a una banda Y alquilar o no? Sí Sí pero No te copas tanto Ahí está Esa es la pelea Entre los agrietos Sí Qué sé yo Depende Digamos Es gente conocida Sí Claro Claro No a cualquiera Pero tienen todo Para festejar Un cumpleaños de 15 Se les escapó eso Se arraban en el salón Con eso Es verdad Porque luces Música Estamos re bien No además Es un pedazo De depósito O sea Hubiera estado bueno No la enganchás Pero no Quería salón Quería salón Quería fantasía No la vamos a llevar A paternal Galpón Todo lleno de polvo Viste Y mugre No Se merece Es en la paternal El de galpón Mirá Anda Hugo Varela Por ahí Por ejemplo Sí Relativamente cerca Bien Bien En Repeto Y Sunchales Ah Muy bien De San Martín Y Juan Bejú Sí señor Por Sunchales Salís a Villacrespo También Pero no importa Sí Es que en realidad El punto del depósito No se sabe Claro No se sabe Si es paternal O Villacrespo Bien Entonces nosotros Ya armamos el Instagram El estudio se llama Doble T Doble T Estudio Se llama Doble T Porque nosotros Tenemos la particularidad De que nuestro apellido Siempre tenemos que aclarar B larga Y doble T Entonces dijimos Vamos un poco Pero con los años Se sabe Estoy chequeando el graf Alguien todavía Escriben con B corta Está bien escrito Con B larga Con B larga Pero con una sola T Con una T Y son dos T Bueno Algunos de todos modos Esperan ver llegar Un pelilargo Flaquito Yo me decepcioné un poco Recién cuando me pasó Este no es Dije No 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 Este Es el hermano mayor Joaquín Bueno Te tocó un viejo con onda Vos Un papá con onda Miralo Sí Toda la onda Que vivió cosas hermosas Un artista popular De los más populares Que tenemos en Argentina Buenas anécdotas Pero a algún costado Careta de tener Porque todos los hijos A los padres Le cuestionan cosas ¿Cómo es eso? Obvio Pero eso De los padres Creo que no No tiene que ver Con que él sea quien es ¿Viste? Trasciende Digo Ser padre Es como ir en contra Muchas veces de eso ¿Viste? O ser hijo De un padre ¿No? A veces es ir en contra Y hay pica Como todas las familias Pero siempre con amor ¿Pero ponía límites Juan, por ejemplo? Sí Ponía Sí ponía Límites amplios Límites amplios Flexibles Flexibles Sí Pero además Te pone un límite Te bailito Y decís Pero vos Yo vi los videos Papá Bueno Los límites Muchas veces Tienen que ver Con la experiencia De lo que uno ha vivido Y tratar De evitar De que se peguen Un golpe feo Pero es inútil ¿Eh? Pero es inútil Sí, sí Se tienen que pegar El golpe Pero bueno Uno como padre Igual querés Que se rapen la rodilla Y no que se partan La cabeza al medio Claro Total Total Bueno Y pasó algo loquísimo acá Debe ser de los pocos casos En el mundo Joaquín hizo de su papá En la serie de Frito Pá Debe ser Digamos Vas a un psicólogo Y se hace un festín Pará Todo el mundo me dice eso Gracias Y no me lo decías Vos te lo ibas a decir Todo el mundo me dice Para tratar en el psicólogo Porque no solo en la pantalla En la previa Porque eso hubo una preparación Entonces eso es un montón Era un momento hermoso Para vengarse también Claro Hacerme quedar como el cúr Hola Claro Todo mal Todo mal Todo mal Sí Tira pedos Lo habrán hablado los dos Pero quiero saber Cómo lo vivieron Mirá Yo lo viví con Con muchísima alegría Y Muchas veces Lo que se me pregunta Es si Si se me desinhibía O como que me da Una mochila De una presión Muy zarpada Y yo no lo viví así De ninguna manera Porque me pasa Que realmente Conozco tanto al personaje Que estaba Al personaje Que estaba tan seguro De lo que De lo que iba a ser ¿Viste? Y se me relaciona mucho Con eso Bueno pero Estar a la altura ¿Viste? Limitarlo Yo qué sé Yo creo que en cierto punto Tenía una seguridad Que me daba yo a mí mismo Me retroalimentaba Una seguridad De que El camino en el que estaba yendo Estaba bien Confiaba obviamente En todos los años Más laburaste Quiero decir Esto Claro Esto no es No es que se plantó Hoy adelante Y dijo Bueno Vamos a hacerlo Se preparó Nada Me sacaba Y Intercambiábamos Acordes Y me decía Pa Esto como se toca Y además Tiene varias fortalezas Varias fortalezas La historia Y tiene varias fortalezas Joaquín Personificándome Que por un lado Es el hecho De De que trabajó Para hacerlo Por supuesto Con el mayor De los De los amores Este Pero él no canta exactamente Como canto yo Y hay una fortaleza Que sí tiene la serie Es que los músicos tocan Y los cantantes cantan Digamos No No hacen No mueven la boca Hacen doble De lo que han sido Por ahí Las versiones originales De las canciones Que se interpretan Este Y entonces Me parece que eso Tiene como un doble mérito El hecho De que haya Este Se haya puesto En el personaje Y haya hecho las cosas Como si las hiciera yo Siendo él Claro Es espectacular Siendo una persona distinta Que además Tiene modos distintos Que además Canta distinto Que además Pero bueno Tiene una personalidad propia Claro Pero actuó Hizo de un personaje Que en este caso Justo fue su padre Encima Actuó Y eso No sé cómo le irá Interpretando a otros personajes Pero es un buen actor Es un buen actor Se nota Muchas gracias Fájole Se nota Me encanta que el padre Esté orgulloso de su hijo Debe ser rarísimo ¿Cómo no? Primero Estamos con Juan Carlos Y Joaquín Bagli De todo padre e hijo Juan Carlos Debe ser rarísimo Que hagan de vos en una serie Debe ser rarísimo Y encima tu hijo Es raro Es raro Pero nadie mejor que él Hubiera podido hacerlo Y por otro lado Ellos Este Hablamos antes De la historia Y de las cosas Las anécdotas O lo que O sea Ellos vivieron a la par Por lo menos El tiempo que llevan de vida Vivieron a la par Las cosas que viví yo Y yo decir Porque si de algo Este Yo me Me preocupé Y esto lo digo Lo digo siempre No porque sea una gran cosa Sino porque estoy convencido de eso Yo no sabía De qué trabajaba mi papá Yo sabía que él era ferroviario Y que estaba en un lugar Que tenía escritorio Si miraba Pero no sabía si miraba Para una ventana Si el jefe venía Y le comía la cabeza O sea Era como medio Un misterio El trabajo de los padres Este Por lo menos En mi época Y yo me preocupé De que ellos sepan Claro Lo mejor Que se pueda Este Cuál es el oficio Ir de gira Y cómo se vivía ¿Ibas de gira? Ir de gira Así Chiquito Dormía dentro De los estuches de guitarra Mira ¿Y en qué momento De tu vida artística Era eso? Es que fue Durante ¿Quién no va a querer? Y en un momento Te aburrís hasta del helado Si tomás helado todos los días Y lo normalizás también Claro Vas a hacerlo lo normal Si tu viejo tiene una heladería Y te hincha las pelotas Claro No quiere comer helado nunca más Total Pero se puso una heladería Este también Pero estuvo bueno Estuvo bueno Que ellos Comprendieran Que si bien Este es un oficio Maravilloso Que tiene Este Su grandes recompensas También exige algún rigor Digamos Claro Porque está la foto Del escenario Que se ve todo hermoso La gente aplaudiendo Vos cantando Pero además Hay una fantasía Hay una fantasía popular Que los artistas Nos levantamos A las 12 del mediodía Claro Como la guitarra Vivimos de joda Drogándose Nos drogamos Y andamos con Mina Todo el tiempo ¿No es así? En el caso No, no sé No llegás Si no, no llegás No, no Yo debo confesar Que he tenido Mis derrapes No es que Este Sexo, drogas Y rock and roll Sí, no sé si tanto Pero este Los 80 fueron Fueron Pretenciosos Fueron excesivos Muy buena palabra Pretencioso ¿Y qué lo es? Tienen una fama Los 80 también El otro vino Daniel Araos Sí Vino Fito hace un rato Y después vino Daniel Araos Y con Daniel Araos Hablamos de los 80 también Muy intenso todo ¿No? Muy intenso Era muy descubrir Un montón de cosas Y subirse al primer tren Que pasaba Y en mi caso En particular Este Tenía que ver Con intentar pertenecer Y este Bueno, nada Una cantidad De De cuestiones Que Que no son otras Que las que Que uno intenta Cuando toca ¿No? O sea, cuando canta Cuando hay que seducir Que te quieran Que estar Pertenecer Todo eso Y este Perdón Y una vez que lográs Todo eso Porque lograste Llenar estadios Que te quieran Pertenecer Ni hablar ¿Está tan bueno Como lo pensabas O decís La verdad? No, sí Está mejor Ah, mejor Mirá que bien Porque Porque con el correr Del tiempo Uno va despejando Las 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 boludeces Digamos ¿No? O sea Los 80 Fueron una época De mucha distracción ¿A qué nivel? Y a nivel De perder energía O tiempo En cosas Que no eran Sustanciales Este Por ejemplo Y Te voy a dar un ejemplo Sonso Pero Este Todos nos maquillábamos ¿Para qué? Explícame O sea Bueno Pero Era una Era una distracción Era una distracción Y el punto Está en otro lado Está en otro lado Pero no formaba Parte del show También De la estética Por ejemplo Formaba Parte de lo que Nosotros creíamos Que era Pertenecer Claro Ser parte del show No Porque vos ves A los soda estéreo En los 80 Y decís Y esto estaban dos horas Frente al espejo Antes de salir a tocar Claro Sí Claro Pero a la vez También Pero formaba parte Musicalmente Fueron muy creativos Estaban en cualquiera Tal vez maquillándose Pero a la vez Se consolidó Un sonido argentino Que fue ahí Había un sustento En realidad Si todo hubiese sido Solamente pintarse los ojos No estaríamos sentados acá Claro Claro No, obvio Era más allá Era una habilidad Que trascendía No, además se maquillaban Además se maquillaban Sí, claro Yo, por ejemplo Durante Durante muchos años Me maquillé También que tiene que ver Sí, sí Durante muchos años Qué sé yo Los shows eran correr De un lado para otro Digamos Hasta Hasta que De pronto Por decisión Me senté en una banqueta Y le puse esa energía Que despilfarraba Corría También que te va quedando Menos energía Claro, también Esa energía Que uno despilfarra En algún momento Que ya Tiene que cuidarla Un poco más En ir al punto En decir Yo me tengo que concentrar En hacer que Lo que tengo que decir Llegue en forma Más directa Más profunda Claro Más sentida Más etcétera Y este Porque vos Hablo de distracción Porque vos viejo Eras corrías De una punta Al escenario A la otra Era Axel Rose Muy bueno Pero además Siempre fuiste Estamos con los Baglietos Juan Carlos y Joaquín Siempre fuiste un artista Inquieto Digo, por las búsquedas Que tuviste en tu carrera Siempre Sí Grabaste disco de tango Fuiste Sí Sí Soy Soy un artista Así No sé No sé cómo 360 Puede ser Sí Claro Bien Sí Hay un momento En el cual Uno se saca de encima El prejuicio De que pensarán Los demás Si hago O dejo de hacer Qué lindo Sacarse eso encima No Por lo menos En el hecho musical Digo Después Uno toda la vida Vive rindiendo examen Este Pero Esta cosa de decir Ah Yo hago rock Entonces Qué van a decir de mí Claro Qué van a pensar Si tomo un desvío Y me reconcilio Con la música Que escuché yo De chico en casa Que era el tango El folclor Y qué sé yo Y bueno Llega un momento Que piensen lo que quiera En ese sentido Bien Ahora perdón No sé si quieres una pregunta Pero Es cierto que está buenísimo Enfocarse en algo Pero después pienso También hay algo del show Maquillarse Estoy pensando en las luces también Que es algo que te importe mucho El plato de la casa Digamos Y correr de un lado al otro También hay una importancia En brindar un show Un show Con palabras mayúsculas Que uno dice Show Por lo general uno dice Bueno pero no es lo esencial Bueno pero es lo que también A la gente le hace bien De ver a alguien Uno cambia el foco De interés Digamos No Yo no desdeño eso No estoy diciendo eso Sino que Seguramente Cambia el foco De interés O sea me empezaron a interesar Otras cosas Y Y Me enfoque en eso Yo hablé un poco Con cantantes Y como con artistas Y Hablando un poco de eso De lo que decís vos Del show Y de Y de subirse Viste Y de brindar algo Que es como Uno cuando se sube Un escenario Lo interpreté yo Y después hablando Con otras personas Como que llegamos A la misma conclusión Que cuando te subís A cantar Se sube un personaje Realmente Al escenario Viste Por lo menos Es lo mío Digo capaz Vos en ese momento Cuando tenías el jardinero Y el pelo Yo sigo subiendo Yo sigo subiéndome Un personaje Un personaje Un personaje Que no está muy distante De lo que soy Claro Sos vos Persona Personaje Total 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 Pero es como Soy como un actor Haciendo de mí Eso Claro Y es como Dejas abajo Con un grupo Que se llamaba Pum Que es la gran siete Y se subía Y era un demonio De tamaña Directamente Y ahora Y yendo a todo Lo de maquillar Que decía él Yo me delineaba Los ojos Y usaba lentes De contacto De colores Viste O sea Lacheaba full Viste Me subía Y era realmente Era otra persona Entonces Y eso También me ayudó Mucho Y ahora ¿En qué estás Joaquín? Y ahora estoy Bueno Como dijo mi viejo Ahora hay un impas Con mi banda Pum Que estuve toda la vida Que estuvimos tocando Como por seis años En 2019 Ganamos un concurso Claro Para él toda la vida Son seis años ¿Cuántos años tenés? Bueno Claro Yo tengo 26 Claro Sí pero fue como Terminé el colegio Claro Fue como mi proyecto musical Que me formó como músico Yo terminé el colegio O estaba terminando el colegio Y me llegó esta propuesta De banda Y no fue Viste que pasé como por Cinco bandas distintas Viste Hasta que Viste A veces pasa Fue la primera Además ganaron Bueno Lo cuento El padre El padre lo cuenta Vamos No porque Ganaron un concurso Que se hacía En televisión Que lo conducía El bebé contemporáneo Ajá Que se llamaba Camino a Abbey Road Sí Ah me acuerdo De tres mil bandas Ah mirá Sí Se fueron a grabar Abbey Road Y terminaron el disco Media hora antes De que se decretara La pandemia Y se lo metieron En el tubo Acá lo estamos Escuchando A ver Danos un poco Nacho Para Chacal Que escuchamos un poco Esto de la final Pero no Pero no cambia La esencia No se cambia Pero no cambia El amor No se cambia Las nubes Que vuelven Tantos mediodías Qué lindo Y esto lo encontramos En las plataformas En todos lados Sí Esto en particular Lo que estamos escuchando Es eso Es el programa La final De ese concurso Con esta canción Ganamos el concurso Entre las últimas Tres bandas finalistas Ajá Y bueno Esta canción en particular Con la que ganamos Era una canción Que había sido descartada Del primer disco Todavía Y dijimos Vamos a ver qué onda La vamos a reversionar un poco Y vamos a usarla Para la final Y funcionó Y funcionó Y lo terminamos Usando el tema Para el disco Que grabamos allá Entonces sí Todos esos temas Se pueden encontrar En Spotty Es Pum Y el disco Que grabamos En Abbey Road Se llama Cruza el laberinto Ok Un disco hermoso Y muy interesante Que además Nos tocó vivir En un lugar Tan espectacular No sé si ustedes Pudieron entrar Fueron Abbey Road Fui No pude entrar No pudieron entrar Fui pero no pude entrar Y se los recono Por desafinados A ver qué sabes tocar Me dijeron No pude entrar No se los recontra deseo Porque es una experiencia Tan única Y te tiemblan las patas Todos te hablan de la energía Que se siente ahí El primer día Sí, sí No, no, no No, no A mí me mandaron un video Tocando este El Témpano Que es la canción Mirá En el piano Dicieron Lady Madonna Lady Madonna Espectacular Tranqui Claro Pará ¿Y te importa mucho La opinión de tu viejo Cuando grabás algo? Sí Obvio Obvio que sí ¿Y le das bola? Si te marca algo No mucho No mucho Pero por el hecho De que no tiene Algo para decir Como para cambiar ¿Viste? No es una crítica Desde ese punto De che, fíjate Bueno, a veces sí De golpe de audio Cuestiones más sonoras De mezcla ¿Viste? En ese sí Recontra opina Y es súper acertado Lo que dice Pero de decisión artística Y de cómo compuse el tema O para dónde fue el tema Jamás Y siempre fue como Creo que con todos tus hijos Cada uno es su esencia Vuelvo a lo que comienzo Por ejemplo Él venía y me decía Pa, hoy vamos a grabar En La Matanza ¿Viste? Uy, ¿dónde te vas a ir a meter? ¿Viste? ¿Qué sé yo? ¿Cuántos años tenía? Y era cuando estaba arrancando Con Pum Era claro Y dije Bueno, ya está Me embarca Hasta La Matanza Iba a ensayar Bueno, te llevo ¿Viste? Te llevo A ver ¿Querés ver dónde ensaya el nene? ¿Dónde se me está metiendo el nene? ¿Dónde se está metiendo el nene? ¿Con quién va a estar? Y todo eso Y nada, bueno Tenía que ver con Después fui Y me quedé sentado No abrí la boca Porque lo que estaba sucediendo Estaba bárbaro Igual que presión Pero pará Y si no estaba bárbaro Tenerte sentado ahí Presión que está el KIA Y le hay que tocar la guitarrita Y te cantar Y si no estaba bárbaro Yo estaba de vedorno Estaba de padre Pero si no estaba bárbaro ¿Te metías? No No, no No hacía falta Pero por otro lado Esto sí ha sido consciente Yo Cada uno ha hecho su camino Y su Su modo de ver De entender la música De una manera Particular y personal No No Yo no les he marcado Vos tenés que ir por este lado Porque así es donde sirve Y de este otro lado No sirve He intentado Repito Que no se peguen Un palo Muy grosso Claro Pero En las decisiones artísticas Esto es tan opinable Por supuesto Y además Hay un tema generacional Real Por más que yo sea músico Por más que yo haya vivido Hay un tema real En el cual Hay interpretaciones O Este Modos Que a uno A mí me quedan lejos Por un tema Generacional casi Viste O sea Me pasó No tanto con Joaquín Y con Julián Sino Bueno con Julián También me pasó Que había un momento En el cual escuchaba Cumbia Vos decís Está bueno Pero Fijate que hay otras cositas Claro Y iba al extremo De A mí me gusta mucho La música más pesada De golpe metal No metal Claro La distorsión Drop D Y yo le decía No podés Escuchar alguna cosa Que diga menos veces Motherfucker Y bueno Nada Pero pasa Pero tampoco Les dije Esto es una mierda Claro Recién veía que revisaba Los auriculares Para ver cuál era el derecho Y cuál era el izquierdo Ah no Pero el que tiene el cable Es el izquierdo Juan Tenés razón Acaso Yo pensé que como profesional Mirabas otra cosa No no Me ilusioné con que digo La calidad Claro Estás mirando la calidad La marca La marca está bien Está bien Menos mal que no dice eso Si no Es que quilombo El cable es el izquierdo Sin duda Bueno gracias Mi mamá decía No te irás a dormir Sin aprender algo nuevo Bien Vamos todavía Bueno ¿Estamos para tocar y cantar? Sí Estamos Mirá Él ¿Estamos? Dejen que haga un solo Ahí va a ser un solo de tosida Bien Tocate algo Tocate algo Joaquín A ver Estamos con Juan Carlos Baglieto Joaquín Baglieto Padre, hijo Músicos, artistas No sé Canto uno mío Lo que quiera Joaquín hizo de su padre En la serie de Fito Páez Y hoy los tenemos acá Para adelantar el día del padre El domingo ¿Le compraste algo ya a tu viejo Joaquín? Todavía no Mañana es el día Mañana es el día Rigor Pensar que le diste todo Juan y no te compró el regalo Todavía era guacho Todo le diste No sea guacho Todo le diste No me quemé Ya me pongo del lado de padre Ahora No me quemé ¿A mi viejo? Sí No Con tu viejo Y con tu situación de padre también En realidad me regala mi mujer En nombre de mis hijos Ahí va Supuestamente ya está el regalo ¿Cuántos años tienen tus hijos? 15 y 11 Ahí va, ok No tienen para Pero ya son seres humanos Ok Los chicos también son seres humanos Son seres humanos Total Son de goma Los pibes son de goma ¿Qué vas a hacer, Joaquín? Voy a hacer un tema mío Muy nuevo Que no se estrenó en ningún lado Que va a salir en Nuevas cosas que vayan a salir No, no toco más Buena charla ¿Tenés puba? Tenés puba Mi tío Manu en el bolsillo Solés tener pubas encima Juan lleva puba a todos lados En billetera La que teníamos que la dejaste allá La dejaste allá No importa No te preocupes ¿Querés otra? No, no, no ¿Cuánto vale una puba? No, depende Ahora cuesta un montón de plata una puba ¿Sí? ¿En serio? Todo cuesta un montón Todo cuesta un montón, claro Pero Ni te pregunto la guitarra entonces No Debe costar 300, 400 pesos una puba De una importada, sí Ahí, ahí, se hacen acá Qué baja Sí, no sé Seguramente ¿Quieres una moneda? Meta, tocado Bueno, este Creo que se llama Del Ayer Pero vamos a ver No, le cambiamos el nombre ahora La escuchamos y te tiramos todos los nombres Dale Dale Ahí, escondido en un jardín Una flor de mar Un astro sin igual Renueva los espejos rotos y Concentra el corazón en otro lado Más ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Simpleza del ayer Nostalgia al renacer contigo Descubrir por qué unimos No Deshacer Y si querés volver vos conmigo Yo aquí voy a estar Solo de trompeta, ¿cómo sería? No me pidas que me haga un solo de trompeta Espejismos en el amor Su olfata al corazón Se confunde el interior Supimos romper las barreras Contarle a la luna llena Todo el mar Desentrañado Sorpresa del ayer Nostalgia al renacer contigo Descubrir por qué huimos No Deshacer Y si querés volver vos conmigo Yo ya no voy a estar Vamos todavía Qué lindo momento Aquí estamos Cantó Eso está bueno Eh, ¿viste? No, no, pero no me lo habías mostrado No, porque lo estoy recién Ah, mirá, esto es primicia, primicia Sí, recién ahora lo estoy maqueteando Es un tema que lo tenía hace mucho Solo en guitarra Y para mí Y muchos amigos que se le mostré Dale, boludo, grabalo Dale, boludo, grabalo Dale, boludo Esta es una escena familiar Hay un asado en casa Se juntan a comer Nunca terminan tocando No, a ver Ellos quizá alguna vez Pero Vos no Eh, no, no Yo tengo Yo tengo la guitarra Y la música ubicada en otro lado Digamos, ¿viste? ¿A dónde? La subí al escenario En el escenario Yo soy un Animal de escenario ¿Pero siempre fue así? ¿O con los años? No, bueno, no Cuando era joven Por ahí sí Yo sentía la necesidad de ser querido también Claro Entonces agarraba la guitarra Y sí, hermano Tenías un arma ahí Una herramienta Espectacular De seducción absoluta Bien ¿Qué canción no fallaba, Juan? A la hora de seducir Sí, qué sé yo Bueno Bueno, pero Encontraste la púa Sí, pero ¿cuál? ¿Cuál decís? Con esta no pierdo ¿A cuál le debes más plata? Claro ¿A cuál le debes más plata? No, más que plata Más especies Más noches Más especies Más noches felices ¿Qué pasa que este... No la quiere decir Para que no la hagan los demás Para que no la hagan los demás No, no, no No es que no lo quiera decir No, para nada De lo que te estoy hablando Lo que te estoy hablando Sucedió hace muchos años Sí Ajá Y sí, sí, sí O sea Este A mí me gustaban mucho Las canciones Y escuchaba mucho Este Los Los primeros Este Adalí Desde el rock en castellano ¿No? Este Desde Almendra, Manal Todo eso Sí, lo de siempre Los gatos A mí A mí me ponían amonestaciones En el colegio Por tocar con el peine Canciones de los gatos Pau Cosas viejas Y la hay, ¿no? Ajá Este ¿Era una rareza en ese momento Que te gusten los gatos? ¿No le gustaba a nadie, por ejemplo? Lo que pasa es que yo Este No Fui a un A un colegio Este De barrio Así Este Y los gatos Era como una cosa Un poco más extraña ¿No? Yo toqué durante Durante Nosotros fuimos El conjunto más juvenil En el momento Con 11 años Tocábamos en los bailes Y que si Tocábamos música Beat Claro Este Tocábamos esos temas Que se escuchaban por la radio Que la gente bailaba Y cuando empezás a despegar Un poco de eso Y empezás a A involucrarte O interesarte Por otras músicas Y Por ahí te interesás Por músicas Que no son las más Este Las más previsibles Las más cantables Las más difundidas Este Y sí Era un poco Era un poco raro Pero Nada Tampoco era tan extraño ¿No? Este Pero en ese momento Bueno No No existía Mis compañeros No escuchaban eso Claro Ahí sí Era un bicho raro Sí Bueno Y hacer algo Yo insisto En la escena familiar No Pero alguna vez Pensaban grabar algo Tocar juntos Hacer algo juntos Armar los baglietos Mirá Gran detalle Es mi viejo Ahora En el estudio Que Que construimos En la pandemia Está grabando Un disco Un próximo disco Que lo está Produciendo Mi hermano Julián Bien Y en algún tema Metí un coro Seguramente vaya a meter Más cosas A veces O sea que Julián Te corrige Y te sugiere Julián es un Déspota Un maltratador No No Laburamos bastante En conjunto Este Y Lo que pasa es que Lo que está bueno Es que le aporte Una mirada Como distinta O más joven Más Yo tengo Medio el vicio Instalado De 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 lo que me suena Bien De lo que estoy Acostumbrado Y También muchos años De laburar Con Vitales Hace 32 años Que estamos Laburando Un matrimonio Un matrimonio Con cama afuera El ideal es eso El ideal Hay una anécdota De Paul McCartney Hace cuatro discos Atrás No importa No recuerdo Que fue a grabar Con el productor Estrella Que tenía 22 años Ponele Y en un momento Paul McCartney Dice Me estás corrigiendo Este mocoso Claro Y él es Paul McCartney Pero antes Tengo que comer Él lo había elegido Al pedido Un talento Aquella Pero Me imagino Que en un momento Tu hijo te dice ¿Vos sabés con quién Estás hablando? Gil También uno lo entiende Con el correr De los discos Y de la música Y de las obras Que graba Es muy importante La visión externa Si no Vos te quedás encerrado En que Todo te parece maravilloso Y viene otro tipo Y te dice Escuchame Mirá Me parece que esto Es una porquería Pero vos lo tenés Tan incorporado Que no No podés tomar perspectiva No lo podés ver Absolutamente Claro Creo que Esto sucede En cualquier disciplina No solo en la música Y en la vida en general Y en la vida en general Uno suele enfrascarse Encerrarse en cosas Que ve Perfectas Y tiene que venir otro A decirte Che Me parece que le estás cagando Bien Este se llama Joaquín por Sabinas ¿Verdad Juan? Es que es el ahijado Ah mirá Ah bueno Tenés de padrín Eso es rock and roll Tenés de padrín El nombre y el apellido Mirando de la anécdota Dios Sí Mirá Estuvo viviendo En la casa Ah sí Allá en España Fui tres meses Ahí cuando terminé El colegio Sabina te hacía el desayuno Esas cosas No la veo Sabina se lo cruzaba Porque él se iba a dormir Cuando se levantaba Claro Vos te preocupabas Por donde iba a tocar Y lo mandaste a la casa de Sabina Yo no lo mandé a ningún lado Fue solo Fue solo Y el otro se atrapa Que lo invitó Y dijo Acá está todo bien Bien con él Bien con Joaquín Un capo total Es un amor de persona Yo siempre Le cuento a la gente Que es Que como lo ven en las notas Y digo Y lo No sé Lo despierto que es Y como Y los chistes que hace Es así En el diario Viste No es que Que es cuando se prende la cámara Pasa a hacer eso Y pues así todo el tiempo Y es un buena onda Total Y un amoroso Y siempre que viene Tiene muchas ganas de vernos De que comamos De Digo Hay una relación Que ya Trasciende los años Digo ¿Hace cuánto lo conocés a Juan? Muchos Había hecho una versión Hiciste una versión De Eclipse de Mar Tremendo Igual Yo me la pasó él En un hotel Mirá Tremenda versión hiciste Yo me hice un tatuaje Un clip de ese tema Ah mirá A ver Se está sacando la ropa Joaquín Tranquilo Tranquilo Estamos en vivo No tranqui Parece algo de los Beatles Si Pero es mi viejo Tirando una botella Tirando una botella al mar Muy bueno Es como la secuencia Que lindo Y el detalle Bueno es Eclipse de Mar Por Joaco Mi viejo Y el detalle Es que lo filmaron En donde nació mi mamá Mi mamá es de Vietma De Río Negro Y esta es la playa Donde es su lugar en el mundo Que se llama La Lobería Un beso a Jorge A tu madre Te mandamos un beso Un beso mejor Total Me escribió orgullosa Que venía Que hermosa Claro Bueno Chicos Muchísimas gracias Por haber venido Quiero terminar Con una canción Pero me gustaría Yo agarré la púa Porque con los dedos Soy medio cascote Mirá Amo alguna del Kia Un clásico Para cerrar Padre y Hico Tienen el mismo timbre de voz Es maravilloso Increíble Ahí está Ahí un oyente Destaca El timbre de voz Entre los baglietos Bien Hay algo ¿O no? Estamos con Sí, por supuesto Hay algo Y bueno Como lo de la serie No sé Lo que quiera Yo me sé Cualquiera que me diga ¿Cuál es tu preferida? Joaquín ¿Cuál decís? No sé Las cosas tienen movimiento Me encanta Sí, sí Está rarísima Sí, fíjate No, no me mires A mí es Juan Porque yo no Te voy a ayudar En nada con eso En nada A ver, esperá Esperá que tiene afinadores Va a afinar Con el celular Va a afinar Como afinabas vos Juan en Rosario En los 80 Estamos con Juan Carlos Baglieto Joaquín Baglieto Sí Vinieron a visitarnos A charlar un rato Y a adelantar el festejo Por el Día del Padre Y vamos a tener Un cierre Musical No entiendo ¿Qué estás buscando En el celular? No, estaba viendo Tenía la letra Para no mandar Una vergüenza Me fui de boca Me fui de boca Bueno, bancame Pero por los nervios Me fui de boca Puedes decir Creo que si estoy Pregunta técnica Sí Juan Carlos ¿Cómo era tocar Con ese equipamiento? ¿Con cuál? Cuando se hace 20 30 años 40 ¿Cómo era? Porque me imagino Que Mira, yo Te voy a dar un ejemplo ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que sucedió Gusto en el año 68? ¿O un poquito antes? No, no fue 69 Googlea eso Yo Googleé la letra 70 y No, los 60 seguro Eran los 60 Sí El primer Gusto Bueno 1970 Gracias Bueno Gusto se hizo Con Con ocho cajas por lado O sea Con ocho parlantes Se acabó O sea Para 300 mil personas Los Beatles Tocaban en estadios Con cuatro columnas De cada lado Con cuatro parlantes De diez pulgadas Este Era muy rústico Claro Y yo creo que Lo que sucedía Era un fenómeno De contagio Que excedía A lo musical Porque no debían Escuchar Un pompa Lo mismo O en alguna medida Sucedía Con lo que Con lo que Hacíamos nosotros ¿No? Se habían pasado Los años ¿No te escuchabas bien Cuando tocabas en vivo? Y se escuchaba Lo que se escuchaba No, no era No era Y near Este Ultimate Cuatro vías ¿Viste? Era un parlante Ahí ¿Te llamaba la atención Eso era una preocupación O no te importaba En ese momento? Es que era lo que era Claro O sea No existía otra cosa Perdón Era lo que era Y en el interior Yo soy de Rosario Digamos Era peor a lo que era Claro Menos todavía Claro Era lo que había Lo cuento Cada vez que me lo preguntan ¿Cómo se conocían en Rosario? Por ejemplo ¿Cómo te conocías Con Goldín? Con Fito Con aquel Que más allá Éramos pocos Pero además Nos juntábamos Como para Hacer un poco de fuerza Para no desaparecer Ante El medio Y todos tocábamos Con las mismas cosas Nosotros sabíamos Quién tenía El Fender Twin Rever Que era Néstor Y entonces Todos íbamos a manguearle El Fender Twin Rever Me entendí Entonces Y era lo que había Y estaba bien Lo que había estaba bien Hermoso momento Con Baglieto Padre Baglieto Hijo Juan Carlos y Joaquín Y cerramos Las cosas tienen movimiento Cerramos Empiezo yo ¿Empezaste? Muchas veces me pregunto ¿Qué estamos haciendo acá? Dejo de pensar Y veo que al final Siempre estarás Siempre estarás En mí Dale voz He llegado A no escucharte Tocar fondo Tanta inmensidad Perdidos De verdad Aquí Es que siempre estarás Siempre estarás En mí Una voz Como un sentimiento Como una canción Algo más Que me ayude A despertar A seguir A no bajar La guardia Siempre a seguir No esperes No te enseñan A vivir Un pedacito Hermoso Hermoso momento Gracias chicos Y la seguimos En otra oportunidad Muchas gracias Los Baglieto Pasaron por aquí Por Vuelta y Media Somos felices Escuchando Vuelta y Media Por la radio Es viernes Y nadie Podrá quitarnos Nuestro deseo